Los famosos estamos en escena, aquí, aquí, y saben qué, y miren lo que traigo raza, les habla el más grande de la sultana del norte, el padre de las estrellas y de los ídolos luchadores. Claro que soy famoso, por eso estoy aquí, un saludo para Parra de la Fuente, y miren lo que traigo raza.